Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión del Flash informativo de Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 14 de marzo del año 2022. Terminó la jornada electoral donde se eligió representante a la Cámara y senadores en todo el territorio colombiano. Arauca reportaron total normalidad por parte de las autoridades de esta región del país. Aquí estamos, en nuestra nueva página de Facebook, Noticias La Lupa Araucana. La pueden buscar, dale seguir, me gusta, para que le lleguen todas las noticias del Departamento de Arauca. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en materia, el Ejército Nacional en Arauca, mediante un comunicado, confirmó que el día anterior se presentó una confrontación entre las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC, entre Puerto Rondón y el municipio de Tame. Allí resultaron muertos cuatro subversivos. El pasado domingo se presentó una confrontación entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y las disidencias de la FARC entre los municipios de Puerto Rondón y Tame. Allí murieron cuatro subversivos. El comando de la 18ª Brigada de Unidad Militar Orgánica de la 8ª División del Ejército Nacional se permite informar que, primero, de acuerdo con información de miembros de la Red de Participación Cívica y autoridades locales del municipio de Puerto Rondón, Arauca, este domingo 13 de marzo, en la vereda Normandía, se habría presentado enfrentamientos entre integrantes de la estructura décima de las disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. Segundo, producto de esos enfrentamientos fueron hallados cuatro cuerpos sin vida que portaban uniformes y elementos de identificación perteneciente de esos grupos criminales al margen de la ley. Tercero, en estos momentos se están realizando las coordinaciones correspondientes con las autoridades competentes y las autoridades locales para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar con la respectiva investigación. Cuarto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen en ejecución un dispositivo especial sobre la zona para coayudar con una investigación correspondiente y dar con el paradero de los integrantes de los grupos armados organizados que se encuentran en este sector. Quinto, este comando rechaza los hechos violentos entre estos grupos criminales responsables de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en esta zona del país. Sexto, las operaciones militares del Ejército Nacional continuarán de manera sostenida y contundente de la mano con las demás autoridades desplegadas en el Departamento de Arauca con el principal objetivo de proteger la población civil. Los operativos por parte de la Fuerza Pública se realizan en este sector del Departamento de Arauca con el fin de dar con el paradero de estos grupos al margen de la ley que se encuentran en confrontación en esta zona del Departamento de Arauca.